Gritos de auxilio, alerta de vecinos, evitan violación, los responsables son capturados. Vecinos al escuchar los gritos de auxilio de una mujer que provenían detrás de una escuela, acudieron y observaron a dos jóvenes que forcejeaban con una mujer y al verse descubiertos, huyeron del lugar. Agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a los responsables cuando trataban de darse a la fuga. El hecho ocurrió en la calle principal del Cantón del Centro, municipio de San Antonio Agüista, jurisdicción del departamento de Gugotenango. Los ahora detenidos fueron identificados como Gilberto Benamar Pérez Matías y Giovanni Pablo Pablo, ambos de 21 años de edad, quienes se encontraban bajo efectos de licor o algún tipo de droga. Momentos después de la captura de estas dos personas, a la subestación policial se presentó una mujer de 40 años quien reconoció y señaló a los dos individuos y relató que momentos antes la habían agredido físicamente a bufetadas con la intención de agredirla sexualmente. La víctima presentaba golpes amoratados en el cuero cabelludo, laceraciones en la nariz y golpes en el pómulo izquierdo. Los detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de paz local por el intento de violación. Con la inmediatez de la radio en el 93.7 de Gugotenango, sonora es la noticia.